mmm vale pues hola y bienvenidos a dilo tu por favor siéntate, saluda si, ay que bien y que bienita dilo va, saluda hola y bienvenidos a todos fans de la viga games no, haces a todos y te lo metes por el mundo hola y bienvenidos a fans de la viga games hola y bienvenidos a fans de la viga games soy? soy carmen como van las cosas, como van los controles son las citas al ratón, nada mas ok bueno uff venga cariño que tu puedes que? me esta gustando ya este juego y no empezo a jugar yo a ti te va a encantar este juego el rollo lo que toman no tienes que hacer click para nada eh el click no vale para nada solo es el ratón vale, ahora el martillo va alpárselo por arriba y ahora vuelves a darle, muy bien oye se me escapa un pedo y todo de la fuerza el juego se llama getting over it claro que no el juego se llama getting over it si ves te puedes empujar no puedo te acabas de empujar coño ya pero no para arriba si le das hacia arriba, justo, justo, justo hacia arriba y de pronto hacia abajo, pum, hace una especie de subir puedes ponerte aquí ¿que acabo de decir? 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 si, lo rápido que va a te flipar bueno, nada sigue, sigue, sigue ¿que acabo de decir? no hay nada más frustrante que volver a empezar está poniendo ejemplos de que es muy, muy, muy frustrante cuando ganas un argumento con un... a ver, dice básicamente que empezar de nuevo es muchísimo más difícil que empezar por primera vez una cosa te dice si estás teniendo mal día deja este juego porque no es para ti a ver abuelo nooo a Carmen vuelta no, te envuelta que es sencilla salta salta arriba y abajo ahí no, tú solo puedes mover más tío tú no mueves nada más desde ahí arriba y abajo y te empujas abajo y salta lo que has hecho antes abajo pero ahí ¿no? no ¡AH! ¡NO! ¡NO! venga, venga, venga venga, venga, venga venga las malas quitas salta pa ¿Te recuerdo que el matas se puso encima en un bollas? ¿Qué? Y el rey que quedas mirando Tira para arriba Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Joder, no me gusta este juego No, 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 no No, 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 no Sigue Me os pasa la nube al menos Cariño, 5 minutos Bueno, Pablo Cariño, puedes intentarlo Carmen, intentalo Estaba mareando a tu novia Suelta casi lo que has copado Ya sé que estaba mareando Vale, ¿cómo se juega esto? ¿Solo el ratón? Solo el ratón, no necesitan nada ¿Tengo que clicar? No, 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 movimiento Ah, solo movimiento No hay niña, sin clicar Sin clicar, solo movimiento Es que es difícil Este juego es 100% leyes de física Stay on the way to the way to the overall Uolololololó Uolololó Uololó Estas piernas mal Uololó Abubo Que no me toque Que no eres tu novia Vale, vale, vale Que lo pasas por compartirlo Que asco Que vídeo Muy bien, chompablo, venga Estoy aprendiendo a controlarlo Y te pones la mano porque sabes que estás en una posición bastante... Comprometida Pasa la cervera La más derecha Vuelolo Como que estamos jugando al saludo No lo has cambiado No, no, no puedo cambiar desde el móvil Venga, va Venga, va El árbol lo pasé enseguida Oye Oye, ¿quién no? Ahora salta, Pablo, hacia abajo No Es difícil Así no funciona, ¿eh? ¿Quién es? Esa es que es esta, por favor Intentando hacer eso con un mantillo Me gusta el cuidado con el que lo mueve Para no darle un golpe Oye, parece que no, pero sí que está bien hecho, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, el juego es físicas El resto es puta mierda Pero mira el torso del hombre, que bien de fin ya está Mamarre, mamarre, mamarre Hey Pablo Avisa a tu mamá Dame algo, dame algo Dame algo No vas a llenar Si No, no, no No, no, no Le voy a dar la mía, pero digo Oye, ¿qué coño es mía? El martillo Vale, vale, lo tengo, lo tengo Espera, Pablo Te lo he dicho, ¿no? Uy Golpea ahí, golpea ahí fuerte Golpea ahí fuerte, Pablo Sí, hombre Que sí, que sí Que no Acércate Vale Acércate despacito Se te va a tomar el agua ¿Qué agua? Ah, ¿que tengo agua? Si, a ver si te dan gotitas de cuando se muere, a ver No 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 Vale Tranquilidad No No es la hostia No A ver Si Ojo Golpea ahí, golpea ahí, Pablo Ahí, salto, salto Golpea ahí No Venga, le pude Que lo tienes, que lo tienes Que lo tienes Que lo tienes Que lo tienes Eh, está bien, ¿no? Mira, mira la fuerza que está haciendo, eh Si no, imagínate la fuerza que tienes que hacer Vamos, vamos Ya está Sí Sípale Bien hecho Estaba todo controlado, chavales Madre mía Primero obstáculo ¿Sabes cuántos hay? Ojo, eh Las tactics De la Politik Tu Que En realidad esta juego es como Tico, quiero hay hay clavarlo aquí miras la cosa es lo clavo aquí y hago tranqui bueno gracias por venir conmigo a este viaje entiendo que tienes que tomarte un descanso en este momento simplemente encuentro un lugar tranquilo para pararte no te preocupes guardaré tu progreso siempre incluso tus errores me ha dicho que me tomo un descanso ey pablo avisa a tu mamá no 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 vas a llegar así que fondo 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 no puede no puede no puede a todas las alturas de la noche es por un bien común si esto es más fácil que follar para delante uuuuy sabes un truco y esto es real cuanto más rápido lo hagas mejor ya si me va contando esto es como pling 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 tienes que hacerlo rápido asi asi tienes que luego te engancha la mitad osea no no rápido de la uuuuuuuu dracokeo en empalador blaculeo directo seguido no te puedes parar si te paras mal porque pierdes la inercia entonces en mente aquí juega un buen papel importante y hija de puta oye avisame cuando llegues a los GIN21 suscriptores y me suscribo deja de gemir cabrón que juego mas frustrante verdad a ver tu no has pasado el árbol nooo este juego es un homenaje de un juego grande sacan 2012 es un honor a ese juego de 2002 checo mi caido empujate pablo empujate empujate me va a pegar un puñetazo no por favor como la china en sensei que? en sensei la coreana hay un video de este juego en el que un tio se cae y se cae tan lejos que vuelve hasta el árbol intenta pasar el árbol se cae no pasa el árbol y apaga y se acaba me he caido tres veces desde la casa esa me he caido tres veces desde la casa esa tu pones get it get it no oberi pues si este juego se hizo para para stingers para que la gente este juego se hizo para la gente como el rubius que es gracioso porque se frustra en directo y la gente como jajaja y luego ves el espirrán de este y es como que? que esta pasando aqui? el espirrán lo hace se hace click 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 y llega hasta arriba buena 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 vale tranquilidad de golpe pablo de golpe no es que me he caido tres veces desde la casa esa si te cae el polvo me toca va NOOOOO acabas de perder tu pelo eso tiene que ser muy frustrante un verdadero un golpe en el en las tripas claro ya ha quedado ahí ya no puedes subir que no? se lo voy a explicar yo se lo voy a explicar yo ese que narra es que me molesta el cable este del micrófono si, sale el cable me gustaría ver a donde llegas tu desde el principio yo en el tiempo que fue la vuelta llegué hasta la caseta y ahí hubo un momento un poquito mas hubo un momento en que me caí y dije es que la caseta como que te cambia ay eso es lo que hay que hacer en la caseta lo que he hecho antes para subir ah yo lo digo en vez de dar la vuelta paterna paterna la fiesta de paterna no, ni media no se hará yo quien va a estar el tiempo vale vale por ahí entonces loco ha dicho que viene para acá que va que va bueno no me he caído hasta abajo es un progreso vale anda que puedo saltar puedo hacerlo del salto limpa ah si esta superado eso esta ya superadisimo este es un juego que te puedo decir Josema que nunca anotaria en juegos pasados porque lo pienso pasare de verdad osea desde luego este juego es después de hacerlo del salto pero tienes que hacerlo bien osea piensa Pablo que da igual donde hagas el salto vas a ir disparado en la direccion contraria ya 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 eso lo tengo claro bueno es que no no estaba a gusto arriba sabes era como dios este puto juego es si tuviéramos dos ordenadores podríamos hacer toda la vez en una carrera es una pasada en plan en una hora a ver quien llega mas lejos como cuando jugamos a jugamos al elvin de forest que? elvin sabe qual es? eso ya no existe el movil tenia un bug en el que osea en el movil te acuerdas que una vez en el que ooooohhhhhh este puto muy nervioso este puto muy nervioso pues el juego de movil estaba boeado y la medusa si te tocabas por la parte de arriba te hacías daño no podias pasar yo me lo descargue y llegabas al segundo mundo y no podias pasar es imposible y yo digo no voy a enviarles un correo ni nada por culo yo os acordais de un juego que hicieron que era el cube world si de hecho estuvimos hablando de cube world hace poco eso si que estaba hablando porque hace poco te lo juro hace poco volví a ver un tweet del creador en serio? pues no no quiero no quiero no si hace poco el creador del juego que yo lo sigo a un twitter por un casual de pronto vi que había un tweet y dije perdona y el ultimo tweet era de enero del 17 o del 18 el ultimo tweet era de enero del 18 y el ultimo era de abril del 19 y es como pero cago en dios porque sigue vivo y sigue poniendo contenido del juego en plan sigue poniendo cosas en plan esto se esta haciendo quien espera a hacer algo? no hombre pues la gente piensa que algun dia esto saldrá en plan la a ver a mi me gusto lo que jugué a mi me gusto muchisimo pero que ahora tiene como juez sin modo historia y un coliseo ya tiene como cosas pero ahora Oficialmente no hay nada Ni alfa ni nada Ni siquiera existe la tienda Yo no he llegado Júgate Parro Júgate Parro Así deberías ser capaz No, así no te vas a poder empujar en ningún sitio Pablo, así te vas a caer Quiero un metrío Pero así te vas a golpear contra el Está muy justo eh No, no es mala idea ¿Quieres seguir jugando tú? Si, quiero El chico se ha disculpado, te he dicho, lo siento ¿Quién? El narrador, te he dicho Lo siento Necesito pasar la caseta Es que lo necesito No pasa nada Yo lo comprendo Osea si no paso la caseta Pero si este juego la verdad es que habla Osea luego el tío este se pone a hacer Te conocía sobre la frustración bastante intensa En plan, sobre lo que es terminar las cosas Sobre lo que es sentirte impotente Sobre como puedes sostenerte a tus amigos Y mientras tanto tú estás intentando Puto, subir una montaña Con un pavo, un caberón y un motillo Que tira agua Uno podría pensar que este juego sería mucho más fácil Si la verola Pero no, en absoluto Vale Vamos a subir Vale Vamos a subir ¿Este fue gratuito? ¿Este? No, me lo dieron en un pan de... Ah que vale, basta Hombre normal Yo también pagaría por esto Si Dice lo siento, ha vuelto a pasar Sigue intentando Creeme que yo por esto pagaría Y me lo pasaría Yo puedo estarme en esto horas Osea No sabéis lo que habéis hecho No, quedan ocho horas Veintiocho minutos Pueden ser ocho horas así Me echamos un assist a los tres y Pablo ir jugando ¿Me dejas intentarlo? Epa, epa, epa No, porque como te pasas la caseta Y yo no me la haya pasado Te vas a frustrarme Es que yo creo que puedo llegar hasta la caseta No, si yo hasta la caseta llego Lo que no sé pasarla No, y me tiraría, claro Si ya paso, me tío Entonces Si te pasas la caseta es que no juego más, eh Espera, me voy a mi casa Y ¿Cuánto tiempo te he dicho? Mañana Por la mañana Y a qué hora será conmigo A la cara o a la una A la una Llega a la una Oye, ¿Dónde está el cliente? Y de pronto aparece Pablo en la casera En un martilloso Pum, pum, pum Encontrar un modo de transporte mejor Pum, pum, pum También hubo, yo, hay una foto para ir un cosplay de este tío Es un tío con un martillo y una carcelona Así, en buena ocasión Oye, pero hasta aquí lo había hecho muy bien, eh Que sí, que sí, pero también En un momento de esta subida Creo que hablan de la curva del no progreso Lo normal Porque no progresas Yepa No, pero la curva del no progreso es lo de Dark Souls Esto es que la primera lo hacen muy bien Y a partir de ahí vas haciéndolo mal, 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 mal Y crees que lo estabas haciendo mejor Pero vas mal, 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 mal Eso no existe Y te lo voy a demostrar ahora Tu me la curva no progreso Se comiste en la curva del progreso Es que no había leído primero ¡No! Es World of What's a Crap Yo yo voy a grabar el World of What's a Crap Es World of What's a Crap Es World of What's a Crap Yo soy José Malapuoto de la WhatsApp jugando en este Y ha dicho ¡Voy a hacer algo! Y yo había leído World of What's a Crap Pero le voy a poner World of What's a Crap No me has pillado el vuelo, eh Y... Está fuerte, eh, el cabrón Vale Chavales, lo tenemos Lo tenemos Está hecho Está hecho Pero hay que saltar O se puede hacer sin saltar Eh... No, tres balas No se puede hacer sin saltar O se que hay que saltar muy bien A ver, parado Si lo haces rápido Con la propia inercia O se que si sube rápido en la piedra Sube rápido en el remo Sube rápido en el árbol Con la propia inercia Y pasa en la casa ¿Si? Vale Te vienes a ver eso ¿Ves? Que se me ha de que atascar esa ramita Esa ramita está ahí para joder Sí Porque no se engancha No sé si es más estresante jugarlo O verlo Verlo, 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 verlo Verlo es mucho peor Porque verlo, o sea, si Pablo se siente impotente intentando, imagínate, nosotros viéndole fallar y viéndole fallar El plan es como ver una cosa que no ocurre Es como ver un progreso que no ocurre Un no progreso ¿Seguro que no tienes que intentar nadie más? Sí, seguro Bueno, porque el tío se parece a Pablo Bueno, porque el tío se parece a Pablo Aaaaah El de la ojo El del Perón Vamos a... José, vamos a pensar formas de decir caldero o Perón Sí, no, no Perón ¡Ey, cae, 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 cae! Caldero ¡Cajuda! ¡Cajuda! ¿Cajeruda? ¿Me estáis poniendo tan nervioso? Estoy en el punto perfecto Quiero llorar Fue intentarlo No porque si lo consigues me muero Es que si lo consigues me muero ángel Que no Vamos a buscarlo No Es que además esto se pega Es culpa de la alfombrilla Tienes que hacer eso pero rápido Ya pero se enganchan la rama esa todo el rato Es que te metes ahí y es intentando no meterte en ese agujero Ahí si hubiese estirado Venga va lo tengo Ves pero Ahí intenta pegar un salto Y luego me engancho Claro ¿Ves? Así 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 Una más Al árbol No 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 Esto vale un euro en Instagram, menos, ¿20 centímetros? Madre mía, es que... Pablo, ¿me dejaste el barro? No. Tendríamos que hacer el juego tuyo antes de dejarse a él. Si lo sabías, lo que iba a pasar. No, la verdad es que no, digo... Vale a Pablo, que lleva mucho atascado. Digo, le va a hacer gracia... Y en algún momento, mira, bueno, esto es una mierda, vamos a... Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, chavales. Es que no ha pasado de la casa, loco. ¿Qué no va a pasar? ¡Pero vamos a ver! Y me ponen música. No, me han puesto música, me han puesto música. Que la presión se llama Going Down. Silencio. Bueno el copyright, es lo que nos faltó. No, 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 no. Bien. Así es la música, eh. Ojalá se caiga del top. Que no se caiga la música. Que no se caiga... ah ¡Espera hombre, mamá! ¡Es sacarme de ahí! Espera, espera, hombre, me toca un ratillo, va. A ver hasta dónde puto llego. Es que como te lo pases a la vez. ¡Que habían llegado ya! Eso es verdad que no puedes hacerlo. Así es como se hace en plan. ¿Quién este juego? O sea, lo necesito. Hay que hacerlo rápido. ¿Esta gama móvil a lo mejor? No, creo que no. A lo mejor sí. O sea, si lo haces rápido, en teoría es mejor, pero... ¡Ah, mierda! Es que la casa no vale hacerlo así. La piedra, la rama... Perdón, la piedra... La piedra, el remo, la rama, se hacen así. ¡Ah! Que sí, que sí, que te creo. He subido. Mira, por ejemplo, aquí lo he jodido. Espera, espera, espera. ¿Ha subido? Ah, no, no ha subido. Yo sí. Espera, que... ¿Qué es el juego, Angel? ¡Uy, no! Este juego, mira en el portátil. ¡Ah, es que no tengo ratón! ¡Es que no tengo ratón! ¡Joder! ¡Woo! He vuelto, puta. Con el ratón del portátil no va, ¿verdad? Difícil, ¿eh? Eso es una contienda bastante titánica. Oye, pero si lo logras, quizás... Si lo logras, quizás... Si lo logras, quizás... Si lo logras, quizás te daré otra vez, para que te vayas a estar en Italia. Quizás viene el... Quizás viene el que... Eso lo tienes que mover. ¡Epa! Va de chulo. No, no. Ahí me quedaba yo. Realmente lo he clavado arriba, ¿eh? Me he tirado. ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí, ahí me quedaba yo. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se va a pasar! En el tubo. ¡Eito de chulo pensando que podía pasar por dentro del tubo! ¡Ah! ¡Qué mierda eso! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué bueno! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No voy a ver! ¡Qué rico es, sí! Eh, no se me sale atención Que es un mierda Que se cree que se ha descalado, pero se va a caer abajo del tubo Pero como... Que cuando se desviza está abajo O sea, que el hijo puto se anima, pero a la vez se anima... Ángel, ¿podemos hablar de... Dice que tardas como una hora En pasar el árbol primero Del juego Pero eso es mentira Eso es para animar Nadie tarda tanto salvo la guacha Nada mujer Coño Ahora cojones Calla coño Ya lo se Que esta cojo dio esto Si te lo pasas Lo puedes poner en el fondo de un escritorio Tu sabes como es algo de este juego Josema Eh yo necesito pasármelo Ya bueno Antes te casas Que eso que te lo pasa Entiendes la gracia Oye estoy bastante guapo Esto como coño se hacía Si No Si si lo puedes Una vez que lo descargues Modo desconectado Puedes jugar No se que coño Estas diciendo No se que coño No se que coño N- No se que coño Está diciendo A- 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 No. No No ¿Qué te coño? Sí, o sea No ¿Y el otro era Reventure? Reventure es el de la... Pero el Reventure está un poco caro ¿Cuánto está? ¿15 euros? ¿10 euros? O 10, o así A ver A ver, José Manuel que se lo pidió porque estaba por 5 euros Coño Es que esto es un puto cáncer Es que Pero esto no sé cómo se hace Tienes que hacer rollo en Mario cuando subes de pared y pared Ya, pero eso no se puede hacer O enganchate primero Coño, buen dios Coño Ahí No, pero... No, pero... Madre de dios No sé ni lo que se... No, no... Coño No Es que hay que... Como que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? De dios No, de dios Esto está muy feo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Coño Coño El Reventure está a 4,49 ¿Qué es lo que se llama? Coño de la madre Es que al menos las otras, vale, te puedes caer Pero ahí es jodido Pero es que esto no se puede hacer No se puede subir Es que no puedes, o sea Mi cerveza era esa, pásamela ¿Cuál? Ahí 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 Vas a ver Es que el metal ese jode, eh No se clava bien No se clava bien en ningún lado Ya, pero es que además esa piedra también jode un montón Esa, esa, esa Esa piedra es la que estás enganchada Esta piedra es la que te tienes que impulsar ¿Sabes? Royo, subirte aquí No, pero esa... Royo, mira, te subes aquí ¿Qué haces? Y una vez aquí Haces No No haces nada No, ¿qué haces? Sobre todo que no es tuya Que no es tuya De muchos lados No 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 Tranquilo Tranquilo Voy para abajo Han parado una Vale, pues imagínate eso que no era 51 ¿Ves? Es que un montón de gente corriendo y hacen muchas cosas Lo pararon a esto A uno pillando Que lleva la piedra ¿Por qué no puedo comer más? No No lo había visto No lo había visto Es que tenía una piedra chunda Muy feo Qué mal esto Pablo, me lo han dejado más abajo de donde lo dejé, ¿eh? ¿Por qué hablas? ¿Ahora qué? Venga, Pablo No pasa nada Esto es fácil Esto es fácil Ojalá Ojalá de rock En el Libra Se va a ver en el directo Lo saben Qué guay Lo puedo poner en la etiqueta Chica dormida A ver si alguien viene No me gusta este juego Ah, no No te lo vas a comprar Es que aún no has vivido el momento, Pablo ¿Qué momento? Es que No sé si va a ocurrir O tal no ocurra No vamos a llegar Bueno Bueno, yo confío en que llegaremos Tienes que hacer a esta parte Y cuando llegas arriba Te haces a la parte ácido Ojo Que me paso esta parte Por el otro lado Vale Al menos un juego tranquillito A estas horas está bastante bien Que tranquillito dice Yo tengo la cara De partirle la cabeza a alguien Voy a alejarme de la pantalla El juego duro Venga va Chaval Me he puesto muy mala fe No, es que tienes que ir como Pablo Tienes como que Echar el martillo para atrás Así es que no te va a dar Vale, vale, vale Yo tengo Es que me falta mesa Me falta mesa Vale, vale Vale, vale Lo tengo chilo ¿Qué hay que hacer? Ya está, ya está, ya está Subo aquí Primero Te ponen una pistola Sube Y quédate Sube Spoiler La parte de arriba del todo Es el espacio Sí, hombre Y no hay gravedad Vamos para arriba Te caes O sea Un pequeño impulso Te multiplica por 10 El impulso Entonces te caes Me estás dando ganas de subir Ojalá 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 Suba Ojalá Ojalá hubiéramos sabido esto A qué hora A qué hora has venido Pablo Tú a casa Ojalá hubiéramos sabido esto De getting novedad a las 3 Te hubiéramos dejado Nos vamos la tarde De cervezas En el bar Y te dejamos aquí Dándolo todo Es que Imposible Ahora, ahora Es que no tengo más estrategias Las he usado todas No hay forma de mejorar el martillo Para que tenga propulsores No No es con RPG Podrías ganar moneditas Pero viste la cantidad de cálculos Que tenga en este juego De físicas De momentos De Pero ¿Te imaginas De la fuerza Que tiene que estar haciendo El tío Con las piernas Para que no se te caiga el cablero? Tiene que tener la polla más dura Así Así Y apretar las rodillas Contra este O así Y apretar los pies Yo creo que así Y con los dedos agarrados Pero es que igual es la polla Hasta luego Pablo ¿Qué te va a hacer? Josema quieres subir tú Quieres subir tú Si me llega No debería estar yo del todo Eh, mira No debería estar yo del todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señoras? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo quiero más Por favor ¿Te acuerdas de ese momento que el niño que tenía que vivir? ¿Es solo con el ratón? ¿Es solo con el ratón? Se me ha agotado un montón de sensaciones No quiero... ¡Hasta abajo el todo! No lo entiendo Hay un momento en el que puedes pasar incluso al árbol en el portal Ay, qué malo Este juego es horrendo Espera que José Marta está intentando entender la física Pues sí, la verdad es que no lo entiendo Tres años de física, de banchillerato y de la ESO Voy a buscar Busca el speedrun Un minuto y veinte o así Mira, me sale solo el bus to get Tres minutos ¿Ves? Pone Getting over up speedrun en 1.56 En 1.56 En 1.56 En 1.56 Ves, se lo hace rápido con el nerf y esa es un error Venga, fuerte Venga 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 Esa parte la que ha visto el escudo se me mandó no me lo jodas no 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 Para engancharte el cubo ese Este juego se pasa demasiado El carrito yo seguro que si te enganchas No, no se engancha Hola, te va a servir el pedido Bienvenido a la montaña Si estás solo puedes venir aquí y decir hola 1 minuto 56 Cosema, un chaval se lo pasa a 1 minuto 56 Ese chaval me come los huevos No pasas del remo Bienvenido ¿Estás pensando en algo? ¿Cómo cortarme las venas? Es una persona que las frustraciones las llevas muy bien Es que me estaba durmiendo y me ha despertado esto Es una persona que me ha despertado loco Es una gana de llegar al espacio Pero después de verlo como es En plan, es todo el recorrido Se me ha quitado la gana Creo que José más vendido Que cuanto más dificultad Más antes llegará Menos vemos que no Pero y la de ahora es que la verdad es que ese pavo Es que para hacerlo en 1 minuto 56 todo Es sabértelo en memoria Y para eso Habértelo pasado 40 veces Una puta No soy capaz de subir a la puta piedra No me jodas Macho En verdad es divertido ver a la gente frustrarse desde aquí Lo tienes, lo tienes, lo vas a conseguir cuando en verdad no es que no Pero le vas a esperar hasta si se cae Pero es que no sé Realmente José más, ¿qué pretendes? Si vas a llegar hasta la caseta O sea, si es que da igual Si vas a llegar hasta la caseta Te vas a quedar igual De la caseta vas a caer Es que es imposible Venga va Si pasas la caseta ya estás ganado Si pasas la caseta puedes anotar el juego como pasado Y ponerte un wallpap Pero es que pasa en la caseta Venga va José más O pasar la roca El primer remo es la primera gárgola La que os he intentado así Venga va Venga José más La estamina Si se va a hacer rápido es lo mejor Vale José más Pero antes de que hagas nada Antes de que hagas nada Piensa que de donde golpes tú Vas a ir a disparar Al lado contrario No hagas círculo No hagas círculo No hagas círculo Piensa un poco Piensa un poco Piensa un poco Me siento tan identificado Yo no sé lo que sema Pero que yo estaba arriba del todo Y bajaba hasta ahí Yo no sé lo que se me cuse Yo no sé lo que se me cuse Venga va Va hasta la caseta Yo no sé lo que se me cuse Yo no sé lo que se me cuse Aguanta cabrón Que tienes unos brazos Pero mueve el ratón Es como aguanta No Existen opciones de mover el ratón Que no se hace el círculo súper rápido Venga, casi, casi, casi Así, así Vale, exacto, así Muy bien, muy bien Y ahora, si le das rápido Vale, vale, vale Así, tienes perfecto para hacer un salto El salto lo ha dado ¡Uy! 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 ¡No! Dice No puedes Ahora mismo no puedes creer Que algún día te vas a creer bien Pero cuanto más te esfuerzas, créeme Que en algún momento te sentirás menos miserable Que ahora O sea, cuando creas que te sientes peor A las tres personas que os estáis viendo ahora Dale ánimos a Josema Dale ánimo 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 por F en el chat Ánimo Tú puedes romper el perón Porque tantito tienes el juego, ¿no? Te imagino Luego llegas al gol todo y te tiras solo para romperlo Y luego tienes que volver a subir para poder pasar Tienes que liberar las piernas de... ¡Tienes que liberar las piernas de... ¡Tienes que liberar las piernas de... Dale ánimo a Josema Si te mando a la pibla Lo que va a quitarlo Que puto joder Si ¡Bien! 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 ¡Buenísima! Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, pasa nada, pasa nada. Estaba bien, estaba bien. No te preocupes, estaba bien. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado a hacer donde no quieras el martillo! ¡Exacto! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya está, ya está! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Crime! ¡Bien! No hayas precipitado, no hayas precipitado. Así, así. Salto, y entonces gira hacia el martillo. ¿Te imaginas hacer flexiones así? ¡Yos! ¡Que desacos! ¡Cuidado! No pasa nada, pasa nada, pasa nada. No estás caído, no estás caído Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien, 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 bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estás en la casa, estás en la casa Estás en la casa Sigue solo en la casa ¿Quién no estás en la casa? No, 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 no... Así es, no, no... Número ¡Déjame, imagina! ¡Déjame! 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 de abajo una vez ya es bastante duro ya parece como si nada para dejaros humillados casi jajajaja yo he subido con la musica por mis lips ahí me pones musica y se pude llega un momento en que llega hasta aquí es como super insipido en plan que esto es como que nada no tiene ningún valor y y y y ¡Ahhh, puta! ¡Qué rabia! Esa es la vez que maneja fácil, ¿eh? Si mira la caseta. El problema viene cuando te quedas a la espalda en algún punto, que no vas del tirón. Si, si no piensas nada... Ah, es la quinta vez hago esto ya. Está bien porque yo no me frustro. Me da bastante puto igual. Estoy tan acostumbrado al fracaso... ¡Eh! ¿Llega directamente al remo sin pasar por la piedra? Sí. Hostito, roto ahora. Estoy tan acostumbrado al fracaso. ¡Coño! No. 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 Mi objetivo es llegar otra vez hasta donde los... Ah, mierda. Mucho mal ahí. Me voy a sacar el puto blues. Vale, cuidado aquí. Aquí es donde la cago. En esa ropa. Esa, esa. Es que intento hacer... No te impulses, que te engance. El disco de Corelix está enfadado. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué no ves? ¿Qué es esto? Eso de los amigos de Corelix, no es cabrón. Están enfadados los amigos de Corelix. Nada, que... Que nada. Ya he vuelto aquí, eh. Yo lo tengo que decir por el grupo del canal. Grupo? Sí, lo tengo que decir por el Discord. El Discord... El... Coño, sí. Caya, caña, cojones. Es muy... Es que el metal ese es reservada. Este es muy horrible. Ya, ya. El hierro... Pues imagínate luego lo que hemos visto que había un trozo que eran todos neveras y cosas de eso. Eh, no. No me... No quiero pensar en lo que hay más arriba de aquí. Quiero pasarme esto, tío. No, en serio. En plan... ¿Pero viste cómo lo ha hecho? Eh... Subiendo y agarrándola como muy rápido. En plan, tic, 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 tic. En plan... Unos tics súper pensados. Coño. También está un poco... También está mal hecho. Está hecho, apuesta, para que si te vas y te estás cayendo, te caigas más. Porque intentes como agarrarte con el martillo y no te agarras a una mierda. Te... te... te comes un cagarro. ¿Ves? Está echando agua el caldero este. Ojo que yo antes casi me voy para la izquierda. Pues sí, esto es como un puto horror. Ahí. Qué buena, qué buena. No. No. Esa es la que había que hacer. Sí, supongo que si hago así... No. ¡Ah! ¡Ah! Es otra zona muy rápido. No. Coño. Es que esa pareja me gusta. Es que es muy fina. Es que es muy fina. Uy. Uff. No. De ahí igual te he llegado ahí, ahorita. De ahí igual te he llegado ahí, ahorita. Cojones, tú. Nooo. 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 No, no. 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 No, no, no. No me da igual. Bueno, lo hemos intentado Tú has pasado la casa Tú has llegado Realmente yo soy el que me ha perdido aquí Yo soy el único que no ha conseguido sus logros ¿Qué logros? Pasarme la cosa esa de subir Era lo que quería No lo he conseguido Que le den por fuga al señor este Bueno, se acabó el vídeo Adiós Chao Hostia, hasta el delay No jodas Claro Bueno